Hay algunas diferencias de tono. Algunos estamos hablando en castellano. ¿Cómo? Bueno, a ver, que Dios nos ayude. ¿Quién lo canta? ¿Quién lo canta? ¿Quién lo canta? Decirte un cantante, aunque sea un caladura que se mate después. Hola. ¿Qué tal? No sé la letra, no sé inglés, no sé nada. Pero bueno, es tu caladura. Gracias. ¡Gracias! No sé lo canta. ¡AMOS, álbí. ¡Gracias! The walls on top of me are to the floor of my miser And I'm on a rising morning for the desert I want you, but you know me I said I can tell you if I want you to be free You got it, you got it Oh yeah, yeah The walls on top of me are to the floor of my miser The walls on top of me are to the floor of my miser And I'm on a floor of my miser And I'm on a floor of my miser I said I can tell you if I want you to be free The wall goes to the floor of my miser And I'm on a floor of my miser And I'm on a floor of my miser And all the three Nothing I can tell you If they won't make you see Together Right now It's all for me It's all for me It's all for me Yeah, yeah, yeah It's all for me Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!